bueno vamos a hacer un pequeño resumen del primer encuentro del taller que hicimos en la casa central del proyecto sur el primer encuentro de los jueves a las cinco como verán hacer un pequeño vídeo introductorio y compartir algunas ideas es algo realmente simple con una con una computadora común y corriente como la como la que estoy usando en este momento se trata de usar las herramientas más básicas y disponibles para todos los que ya estén usando twitter les pedimos que usen los hashtags proyecto sur en este caso sur y el taller de redes sociales a través de esto podemos estar en contacto a través de twitter y aquellos que quieran invitar a alguien les pedimos que bueno recuerden usar el arroba y el nombre del usuario para recomendarle nuestro nuestro taller el tema como inicial para para que discutimos en el taller para pensar la campaña es ver qué palabra reemplaza hoy en día está que los los demócratas en la campaña de 1992 usaron que fue la de economía la campaña con la que se pusieron a bush y en la que ganaron se basaba en la frase es la economía estúpido y de esa manera lograron contrarrestar la campaña de bush que estaba centrada en la la guerra del golfo obviamente no es la única razón porque esto son 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 cuestiones sociales multifactoriales multideterminadas pero encontrar cuál es esta esta palabrita realmente creemos que nos nos podría ayudar mucho ayudar mucho a que una primera cosa sería ayudar a conseguir que se produzcan votos a favor de nuestra de nuestro partido en las próximas elecciones no primero un tema que estuvimos discutiendo en el taller fue si se trataba de tratar de convencer con en con argumentos individuo por por individuo o de lo que se trataba era de alcanzar porcentajes en las encuestas y en la conversación avanzamos sobre la idea de que quizás estamos en una época en lo que ni una cosa ni la otra sino que debemos pensar en la singularidad de los votantes y a su vez con quiénes ese votante conversa formando grupos o clústeres de votantes es decir podemos pensar que los votantes están como como en un árbol donde las redes sociales forman las ramas y el tronco principal y a su vez se agrupan en clústeres grupos de hojas y estos grupos de hojas están conectados entre sí a través de savia o conversaciones si las conversaciones de estos que vemos como cualidad es lo que nutre la conexión de este árbol bueno que no es un pino pero fue el primer árbol que encontré en la plaza para poder este ejemplificar esta idea es decir en las redes sociales forman parte de un bagma de conversaciones común de un territorio fértil de conversaciones ahora el asunto es cómo participar de esas conversaciones cuáles son los modelos de participación de esas conversaciones hay un modelo clásico que es el modelo el modelo broadcasting o sea el modelo donde alguien desde arriba irradia y radia sus ideas si por ejemplo la televisión la radio cuando en la iglesia el cura se subía a a una zona elevada en la iglesia donde le hablaba a sus feligreses los diarios que desde el director le habla a sus lectores y el broadcasting es decir la información es irradiada de un centro hacia como como rayos hacia los oyentes o sea los lectores el opuesto es el modelo el modelo de consorcio no es donde no no es posible el broadcasting sino que hay que ir a su parte de departamento por departamento si tocando el timbre y transmitiendo una información a cada agente bueno en realidad nosotros no vamos a usar ninguno de esos dos modelos vamos a usar el modelo en red esta es una foto sacada en la boca hace muy poco este donde la fundación prueba provee de unas mesas para que los chicos se puedan acercar con sus familiares hacer dibujos se los provee de papeles marcadores ideas y los chicos están dibujando en este caso se agrupan alrededor de mesas que nosotros vamos a llamar clúster pero a su vez los integrantes de la fundación circulan entre las mesas los padres esta señora por ejemplo lleva un dato de un lado a otro por ejemplo este chico empezó a dibujar un elefante a lo mejor ella puede llevar la información a los otros grupos de que se están dibujando animales etc en este caso lo que tenemos es el modelo del árbol donde cada clúster es un conjunto de hojas que forman agrupamientos y las ramas están constituidas por estas personas que llevan información y la traen bueno un tema que ahora vamos a ver si podemos pegar un poquito más como ejemplo nos puede servir estas cinco personas que vemos en el centro que trabajan en una misma oficina y a su vez están relacionadas con familiares y amigos fíjense este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos esta es una forma ya como más académica de graficar el problema y lo que podemos ver es como en el lugar de trabajo vemos a tres personas que votan al partido republicano una persona que vota al partido demócrata esta persona es indecisa y está relacionada con personas que votan a uno y otro candidato ahora en esta visión privilegia la disposición geográfica porque estas personas se reúnen en un lugar de trabajo ahora si nosotros intentamos ver la red de acuerdo privilegiando el conjunto de nodos vemos que hay otros lazos, otros links, otros vínculos que no son solamente los relacionados con el trabajo y graficamos la red de una forma más apropiada ahora vamos a encontrar como estos links distribuidos adecuadamente nos permiten ver que el hecho de votar o no a un partido está relacionado posiblemente con quienes se conversa no con una cuestión espacial sino con una cuestión conversacional a veces las conversaciones sobre todo hoy en día muchas veces las conversaciones son a través de internet es decir son conversaciones a distancia entonces algunas conclusiones que podemos seguir sacando de otros textos pero algunas cosas que podemos ir mencionando es que cuando dentro de un grupo o de un grupo por ejemplo en una oficina alguien expresa su voto eso aumenta un 15% la intención de voto en los otros integrantes de ese clúster a favor de quien se expresa ese agente claro que esto depende por supuesto de la densidad del clúster no son las mismas personas que se encuentran una vez por mes a comer una pizza que aquellos que trabajan juntos ocho horas en un taller o sea la densidad es muy importante y lo que es también importante es cuando se producen conexiones entre grumos por ejemplo cuando distintos grupos por ejemplo en Facebook transmiten una información de grupo en grupo o una información que se transmite del piso 5 de una empresa al piso primero de ahí al tercero, al segundo, al cuarto rápidamente se puede producir una cascada en nuestro caso de votos pero puede ser una cascada de cualquier información, de un rumor, de una renuncia, de un aumento de sueldo, etc. bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar en Twitter en Facebook en los blogs que son muy importantes como método de introspección y para poder desarrollar la propia conciencia ideológica en YouTube y sobre todo en cómo hacerlos encastrar aunque vamos a dejar mención acá que hay miles y miles y miles de redes sobre las que podemos trabajar lo que vamos a intentar es justamente hacer que este encastre sea productivo primera recomendación es entonces este taller expresar la intención de voto dentro de cada clúster si? entonces donde en aquellos grupos que compartamos en Facebook en YouTube en los seguidores de nuestro blog expresemos nuestra intención de voto claramente si encontramos clusters que no están en los que no se expresa claramente una tendencia ideológica o política participemos y expresemos nuestra intención y cuando entremos en un clúster que esté orientado en una elección distinta a la nuestra no hagamos intervenciones grupales a todo el clúster consolidemos los clúster propios y para eso es muy importante generar mecanismos de aprobación de reconocimiento y un tema que vamos a desarrollar más pero que es muy importante que es hay que trabajar con los lazos fuertes es decir con los lazos dentro del clúster dentro de los conocidos dentro de los seguidores con aquellos a quienes nos siguen o seguimos por ejemplo en Twitter pero mantengamos la actitud de abrir lazos nuevos, débiles, largos con grupos desconocidos con personas de otros países con personas de otros que estén alejadas no solamente geográficamente sino temáticamente emocionalmente etcétera tratemos de establecer vínculos exploremos esos vínculos y veamos la posibilidad de utilizarlos eventualmente para reclutar recursos y por último un tema que no hay que olvidar cuando hablamos de ciberpolítica no estamos hablando solamente de internet sino internet en el sentido clásico el internet de computadoras y de notebook sino que también estamos hablando de celulares y en ese sentido también vamos a trabajar en este taller con herramientas para hacer política a través de los celulares bueno les mando un abrazo a todos mi nombre es Mario Kiektik cualquier cosa se comunican conmigo y bueno los que puedan los esperamos en la casa central el jueves 5 a las 5 de mayo a las 5 de la tarde y aquellos que no puedan venirse pero que estén conectados a Twitter bueno ya saben usan el hashtag numeralpesur y numeral T de taller R de redes y S de sociales para aportarnos discutir conversar y seguir avanzando en nuestras propuestas bueno les mando un abrazo y nos vemos chau